Javier Altamirano se desplomó en el medio del campo. Por acá en la pantalla voy a dejar en el momento en que se descompensó en el campo. El juego estuvo parado más o menos 10 minutos por ahí. Entre el ojo de los hinchas, el ojo de los jugadores, porque el Cristóñez de Boca estaba hablando con un jugador de hinchada, todos preocupados, la familia preocupada, los compañeros del chileno estaban muy preocupados. Estuvo parado el juego más de 10-20 minutos a partir del minuto 27, a pesar de que el jugador se descompensó en el minuto 26, más o menos. Y fue algo totalmente repentino. El desmayo, el desmayo. Y se podría decir que el tipo entró en una especie de convulsión, que bajo mi punto de vista, cuando tú de la nada convulsiona, es porque tenés principio de epilepsia. Ando investigando un poco en Google, diciéndole que si tú tienes dos desmayos en menos de 24 horas, posiblemente tengas epilepsia, así que posiblemente Javier o Temerano tenga principio de epilepsia. Yo pase por lo mismo, así que por eso tengo ciertas experiencias en eso. Pero sí, por lo que pude averiguar, hace dos horas, está bien, está bien, está seguro, pero fue algo bastante fuerte de ver. Ver la cara de él fue bastante elegante. Lo que más me extrañó es que no pasaron repeticiones ni nada. O sea, no pasaron repeticiones, no pasaron nunca nada. O sea, es como que nunca se supo en qué momento fue. Yo tuve que... Yo tuve que ver las transmisiones en vivo, hacer ratar para ver qué pasó. Porque no entendí nada, o sea, detrás de nada. Hace descompensos a nadie, me tocó. Nadie hizo nada. Justamente la montera que trae acá, en el campo de José, se dilocó el hombro, pero nada que ver. Y bueno, busqué crónica. Busqué crónica para saludar, no habló nadie. Si vos ponés Altamirano, Javier Altamirano, de Santa Youtubers, hablando de política, pero menos de lo que le pasó a este jugador, ¿no? Pero bueno, yo no voy a entrar en ese tema de los mayores amellistas. Pero bueno, está fuera de peligro, por lo que puede oír o apreciar, está bien. El partido se canceló, se suspendió, no sé cuándo se va a jugar. Pero bueno, a veces hay que, a veces en la vida hay que, hay que priorizar más la salud, la salud, la salud, que, un trabajo. Entonces, los jugadores, los jugadores, y los dos, de todo el técnico, y sus, y sus respectivos, con el técnico, con el técnico y el electro, y no es un técnico partido. Mucha gente quedó en broncada, no le gustó mucho la idea, pero, pero bueno. Nos vemos. Chau.